Qué bendición encontrarnos de nuevo en la Iglesia, una feligresía dispersa en toda la comunidad dentro del campus, en toda la comunidad de Montemorelos, en la región, en México y en cualquier parte del mundo. Congregarnos, sentirnos parte de una gran familia. No ha sido una semana fácil, de ninguna manera. Estamos en medio de una gran crisis de salud, económica, política. Uno de mis amigos, en los tiempos en que podíamos reunirnos a conversar libremente en grupos, frecuentemente se apartaba, diciéndonos que iba a hacer una llamada a un amigo de él. Todo el tiempo decía, perdón, voy a llamar a mi amigo, a mi amigo Roberto. Todo el tiempo. Aunque estuviéramos en una parte importante de la conversación, nos repetía eso. Un día de plano le dijimos, oye, pues qué tanto te dice tu amigo. No, él no me dice nada, fue su lacónica respuesta. Asombrados le dijimos casi a coro, no te dice nada. No, nunca respondió, como aceptando la realidad. ¿Cómo? Nunca te dice nada, le exigimos. Nunca me ha dicho nada, solo yo hablo. Uf, no me creen. Me creerían más si les dijera que ese amigo soy yo mismo, o quizá alguno de ustedes, cuando oramos a Dios. ¿Cuántas oraciones al día y solo nosotros hablamos? Padre nuestro que estás en los cielos, ta, 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 en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántas llamadas al día? ¿Habla Dios? Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas y vamos a ir al capítulo 6 y leeremos en el versículo 12. Lucas 6, 12. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Se pueden imaginar a Jesús hablando Él solo toda la noche? ¿Ustedes se pasarían toda la noche hablando solos? Pero estoy seguro que sí se han desvelado hablando, dialogando con un amigo, ¿no es cierto? Hablando y escuchando. Repito, ¿habla Dios? ¿Habla Dios? ¿Qué desafío? Con razón, en el libro La Educación encontramos que en la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Una ciencia, hay que estudiarla. Y para hablar con Dios necesitamos pedir una cita. Cuando solicitamos una cita con alguien de autoridad y responsabilidades altas, lo hacemos generalmente para pedir la solución a alguna situación, para pedir algo. La cita se nos puede conceder para mañana o para dentro de una semana o un mes. Y luego hay que saber cuánto tiempo nos dieron para la cita. Media hora, quince minutos. Yo he conseguido citas para hablar por cinco minutos. Para la oración con nuestro Dios no hay que esperar ni un día, ni una hora, ni un minuto. Basta orar. La línea está abierta siempre para una atención personal. Sí, atención personal. ¿Cuánto tiempo demora? El GPS para indicarnos la ruta para llegar al lugar que deseamos ir. Voy a hacer un, voy a ilustrarlo. Tengo aquí mi teléfono. Fui a Google Maps y vamos a decir que quiero ir, bueno, estamos en medio de una pandemia, al hospital que está a la entrada a Monterrey. El Cristo en Muguerza. Ya, ya está. Ya le puse. Y ya está, ya. Ya, ya me dijo dónde está. Me está atendiendo personalmente. Es más, le voy a decir cómo llegar. Ya, ya me dijo cómo. Me atiende personalmente. Le voy a poner ir. Ya le puse fin. Ya le puse fin. Porque si no le pongo fin, me va a seguir diciendo empieza a caminar. Atención personal. Y no sólo eso. Y no sólo eso. Si tomamos la ruta y en algún momento nos equivocamos y tomamos otro camino, el GPS, que nos atiende individualmente, nos ayuda a regresar al camino correcto. Pero ¿saben qué? El sistema está atendiendo al mismo tiempo a millones de personas en cualquier parte del mundo. Y si tomas otra ruta, te detecta inmediatamente y dice calculando, recalculando, te quiero regresar a la ruta. Entonces, ¿vamos a desconfiar que Dios puede atendernos individualmente? Atención individual para escuchar nuestras peticiones. Sí. Nuestras peticiones. Es muy apropiado utilizar tiempo de la oración en pedir a Dios. Jesús lo enseñó. Es más, en la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro hay seis peticiones. ¡Seis peticiones! En la versión Reina Valera 1960, en el registro de Lucas, de esta oración, hay 58 palabras. Y en el registro de San Mateo son 71 palabras. Seis peticiones que son como la mitad de las palabras de la oración. Seis peticiones. La mitad de las palabras es peticiones. ¿Quieren saber cuáles son las seis? ¡Venga a tu reino! Segunda petición. ¡Hágase tu voluntad! Tercera petición. ¡El pan nuestro de cada día, ¡dánoslo hoy! Cuarta petición. ¡Y perdónanos nuestros pecados! ¡Quinta petición! ¡Quinta petición! ¡Y no nos metas en tentación! ¡Sexta petición! ¡Líbranos del mal! ¿Cómo se va a negar a lo que le pedimos? En el registro de San Mateo de esta oración modelo Jesús mismo afirmó veamos en San Mateo capítulo 7 busquen en sus Biblias allí en sus hogares los niños los niños abran sus Biblias papás ayúdenles San Mateo capítulo 7 y vamos a leer en el versículo 11 dice así pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan San Pablo capturó muy bien en la bendición y la enseñó en su carta a los cristianos de Filipos veamos en Filipenses 4 versículos 6 y 7 mi hija hace un momento en el rincón de los niños hizo referencia a este pasaje gracias Lucy por la historia tan ilustradora acerca de la oración Filipenses 4 6 y 7 por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús la línea está abierta las indicaciones son claras son promesas se las voy a recordar Mateo 7 7 pedid y se os dará Mateo 9 38 rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies Juan 14 versículos 13 y 14 y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré que les parece más Juan 15 7 si permanecéis en mi y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho más San Juan 16 23 y 24 en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido orar peticiones si pedirle como los hijos piden sin embargo será importante que consideremos la dinámica que siguen nuestras peticiones en nuestra conversación con Dios en las peticiones que Jesús hizo a su Padre fíjense bien en las peticiones que Jesús hizo a su Padre podemos tener una visión clara de lo que significa entregar nuestra lista de peticiones en la misma oración modelo Jesús enseñó que debemos decir hágase tu voluntad que frase que frase en la oración para incluirla en toda la oración que que clara dependencia que confianza te lo dejo en tus manos pero haz como tú quieras hágase tu voluntad recuerdo recuerdo muy bien a uno de mis mentores el pastor Samuel Schmitt entrando a mi oficina en un verano que vino a dar clases entró de repente así se fue entró abrió las puertas y se puso frente a mí y me dijo te voy a decir lo más importante para saber y hacer en este mundo le dije que es pastor hay que aprender a decir hágase señor tu voluntad eso fue todo lo que me dijo terminó de hablar y se salió en la oración modelo Jesús puso la frase hágase tu voluntad y en el momento de suprema agonía como los que estamos sufriendo muchos de nosotros en medio de esta pandemia no hemos orado acaso muchas veces pues Jesús en el momento de suprema agonía Jesús practicó lo que enseñó en esos momentos dijo tres veces a su padre pero no sea como yo quiero sino como tú hágase tu voluntad tres veces que confianza como podemos entregar una lista de peticiones y decirle pero lo que tú quieras como el pequeño nos encargara una lista de juguetes de cosas que él quiere y nos pusiera al final pero papá pero abuelito lo que tú quieras está bien y si no me traes nada está bien lo que tú digas por eso el libro de la educación dice en la oración de fe hay una ciencia divina es una ciencia que debe comprender todo el que quiere tener éxito en la obra de su vida Cristo dice todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá y sigue diciendo el libro de la educación él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios debemos pedir cosas que él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad cuando se satisfacen las condiciones la promesa es indubitable y Dios nos habla San Pablo ha dicho como hemos leído en la carta a los filipenses que el presentar al presentar nuestras peticiones a Dios nos responde dándonos paz qué respuesta una lista de peticiones y él nos responde con paz ayer estuvimos aquí en un culto especial en un servicio fúnebre decimos estaba la familia del pastor González cómo podemos estar cómo puede estar una familia tan grande en paz no es acaso una clara respuesta de Dios cómo pueden morir nuestros seres amados en paz mirando hacia el futuro con una gran esperanza con seguridad de su destino en medio del gran conflicto claro que Dios nos habla pone una paz que dice San Pablo sobrepasa todo entendimiento si Dios nos habla así como a Jesús que le era preciso pasar por Samaria le dieron indicaciones pasa por Samaria y a San Pablo que le dijo que pasara a Macedonia a nosotros a nosotros también nos habla si pone convicciones en nuestro corazón para aceptar ir para asumir una responsabilidad o para no asumirla para tomar una decisión si pone convicciones él nos habla pone convicciones para tomar una decisión incluso hay un incidente en la vida de Jesús en que la indicación divina era no aceptar la invitación si vinieron unos griegos a verlo a invitarlo y él no la aceptó porque enfrente tenía la cruz nada lo podía distraer de la agenda de Dios ¿por qué creen que utilizó 40 días y 40 noches en ayuno y oración antes de iniciar su ministerio? ¿por qué? ¿se imaginan lo que significaba repasar cuidadosamente la agenda del gran proyecto de redención? cuidadosamente cada punto de la agenda y nos habla también en su palabra vean en Apocalipsis quiero que los niños abran sus biblias los niños que están allí en su familia abre tu biblia Tati abran sus biblias nena estoy hablando de mis nietos y les hablo a todos los niños abran su biblia porque Dios nos habla a través de su palabra fue San Juan quien escribió Apocalipsis 1 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto para eso está la biblia son las instrucciones que Dios nos ha enviado y nos habla a través de su palabra esto quiere decir queridos niños queridos estudiantes que están dispersos en todo el país y fuera de este país queridos hermanos queridos compañeros para esta región estudiar la biblia con oración es abrir la cita con Dios para escucharlo es abrir la cita con Dios para escucharlo porque de esta manera cuando abrimos la biblia y la estudiamos de esta manera el construye en nuestra vida una plataforma de convicciones ese es el asunto así nos habla Dios construyendo en nuestra vida una plataforma de convicciones para comprender la realidad y tomar decisiones para la vida cuando abrimos la palabra se va formando una cosmovisión una cosmovisión bíblica así nos habla Dios pero además abrir una cita con Dios mediante la oración nos da la oportunidad para la meditación que nos fortalece el salmista lo dijo salmo 1 2 salmo salmo 1 y el versículo 2 quieren buscarlo vamos a buscarlo tenemos tiempo para hacerlo vamos a buscar la biblia ahí en sus hogares como dije otra vez los niños salmo 1 2 recuerdo recuerdo cuando mi esposa hizo que nuestros niños se lo aprendieran el salmo 1 y dice el versículo 2 en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y vean los resultados de esta comunión vean en el versículo 3 los resultados de esta comunión será como árbol plantado junto a corrientes de aguas han visto los sabinos que están a la orilla de la sequia será como árbol plantado junto a corrientes de aguas ese círculo de meditación esa dinámica de meditación de la oración y del estudio de su palabra que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y que promesa que sigue así nos habla Dios todo lo que hace prosperará les leo del libro La Educación de Elena de Juárez todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios doquiera nos dirijamos el dominio físico mental y espiritual cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado en todo vemos revelado este conocimiento cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad ahora escuchen bien nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas si con este aparato me pueden poner en contacto con una voz femenina que orienta mi camino porque habría de desconfiar que Dios dirige mis pasos en contacto con la inteligencia poderosa e invisible y dice la cita que estoy leyendo la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios lo finito con lo infinito el efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo la mente y el alma sobrepuja toda estimación la comunión la meditación les leo también del libro la educación como escudo contra la tentación e inspiración para ser puros y sinceros ninguna influencia puede igualar a la de la sensación de la presencia de Dios que les parece no y no se trata de un amuleto no se trata voy con mi teléfono para para espantar al mal no se trata de un círculo de comunión con Dios queridos hermanos en medio de este gran proyecto los 10 días de oración tres cosas pidamos y confiemos dos permitamos que Dios vaya construyendo en nuestras vidas una plataforma de convicciones para tomar decisiones estoy hablando de los propósitos de la oración pidamos y confiemos es número uno número dos permitamos que Dios vaya construyendo esa plataforma de convicciones para tomar decisiones y número tres mantengamos comunión con Dios para nuestro desarrollo armonioso es decir lo voy a decir en tres palabras acerca de la oración estamos en medio de los 10 días de oración comenzaron el miércoles pasado en todo el mundo en todo el mundo adventista y va a seguir domingo hasta el día 16 hasta el sábado de 16 terminaremos con un culto especial de los 10 días de oración tres palabras uno peticiones lo escucharon niños jóvenes frente a la matrícula frente al nuevo semestre peticiones número dos convicciones número tres desarrollo en la dinámica de la oración peticiones convicciones y desarrollo con razón podemos cantar dulce oración dulce oración y que Dios los bendiga de la oración de la oración de la oración una otra